¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión traemos la segunda parte del Tour Gela Get Zero. Otros cinco lugares que puedes visitar para comer o tomar en Oaxaca si vienes a la Gela Getza. Y como primer destino tenemos a los cuchos. Ya los conoces, son puros caldos. Acompáñame a ver qué podemos encontrar en este lugar. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos dentro de los cuchos y me encuentro con el gerente, él es Jesús, un nuevo amigo que nos va a explicar qué podemos encontrar en los cuchos. Gracias por la entrevista Jesús. Muchas gracias Ali, sí, estamos aquí en los cuchos y principalmente vamos a encontrar lo que son caldos, que es nuestra especialidad. Y otras cositas como taquitos, como tostadas, algunos cócteles, bebidas, etc. La especialidad de la casa, los caldos, que por cierto ya me pasaron aquí una caldiza se llama. Y son tres diferentes tipos de caldos. ¿Cuáles son los que me sirvieron aquí? Tenemos aquí lo que es un caldo de camarón con cáscara, tenemos un pozole y tenemos la especialidad de la casa que es un caldo cucho con carne de pollo. En lo personal me encanta y apenas vamos a probar el pozolito también y el caldo de camarones. Por último dime qué es lo que nos pusieron de este lado porque ya vi que son tacos, yo no he probado esos tacos pero se ven muy muy buenos. De aquel lado tenemos lo que son los tacos dorados de camarón al ajillo, van obviamente rellenos de camarón, llevan un poco de cilantro, llevan un poco de chile guajillo y un poco de ajo. Y por arriba van gritinados, un poco de queso manchego y llevan una salsa de la casa que es de salsa de chipotle pero que no pica. Pero del que no pica para los que no comen picante como mi cámara, que no come nada de picante así que nada de chile. Para eso también tenemos estas ricas salsas, ¿qué es esto y qué es esto? A ver. Tenemos un poco de aguacachile, muy rica, muy picosa. De este otro lado tenemos salsa de chile tatemado, una pastita de frijol. ¿En dónde se encuentran para que la gente venga a visitarlos? Estamos ubicados ahorita en Calle de las Flores que es exactamente entre Calzada por Fridas y José López Álaves. Estamos entrando prácticamente a la vuelta de la calzada. Se cambiaron de lugar entonces ahora ya están aquí en... Un lugar un poco más amplio, con una terracita, todo más padre. ¿Redes sociales para que la gente lo siga? Claro que sí, estamos en lo que es en Facebook como Caldo de los Cuchos o como los Cuchos. Y tenemos una sucursal en Jojo, exactamente se llama Provención de Moctezuma a media cuarta del Cebetis de Jojo. Allí está también para los que son de ese lado de Jojo, puedan ir a disfrutar de un rico rico caldo de camarón o un pozole de los Cuchos y de la casa. El que sea está muy bueno. Invita a la gente para que este mes de la Get Zero vengan a probar los Cuchos. Les invitamos aquí cordialmente a los Cuchos, donde tenemos de todo un poco. Obviamente algún caldito para la cruda o tenemos para aquellos que quieran algo más saludable. Tenemos de todo, de res, de pollo, pozole, camarón, menudo, exactamente lo que sea. Nosotros seguimos en los Cuchos y yo voy a probar estos ricos caldos. Ya salimos de los Cuchos, probamos unos deliciosos tacos y también los caldos. Es momento de ir a nuestro siguiente lugar, Get La Get Zero. Ya llegamos a nuestra siguiente parada. Este es un café que te va a encantar en el tour Get La Get Zero. Volumentos. Ya estamos adentro de la 5-7 Café y estamos en este momento con un nuevo amigo. Él se llama Tayatsi y él es el que te va a atender si vienes a conocerlos. Muchas gracias por la entrevista, Tayatsi. Bienvenidos. Aquí en la 5-7 podemos encontrar variedades para entretener el hambre como baguettes, croissants, algunos postres como crepas dulces, saladas también. Tenemos hawaianas de pepperoni. Podemos encontrar cafés para el tiempo de lluvias, algún chocolate oaxaqueño, de leche, de agua, un pancito para acompañar y pasar un buen rato. Con los amigos, con la familia o simplemente para trabajar también. Y aparte, delicioso, donde vas a poder comer, desayunar, lo que tú quieras y con un delicioso café. Ahora que son las épocas de lluvia, para que vengas con tu pareja o con tus amigos, con quien tú quieras. Dinos en dónde se encuentran ubicados para que la gente pueda venir a visitarlos. Estamos ubicados en el interior de la plaza Pabellón Violetas, en la Colonia Reforma. Somos el local 18. La plaza está en la calle Violetas. El número es 401 y pues los esperamos. Y para finalizar, ¿cuáles son sus redes sociales para que la gente en casita los pueda seguir? Claro que sí, síguenos en Facebook, Twitter como La 5-7 Café, para que ahí vean lo que sacamos. Invita a la gente para que ahora en Gelaguetza venga a conocerlos. Claro que sí, pues después de irse a calorar un rato al sol, a disfrutar de la Gelaguetza, pues que pasen a refrescarse, a tomar un cafecito, un postre, algún baguette. Y vengan, pues visítenos, es muy rico, sabroso y divertido estar en este lugar. Gracias, Tayetzi, por la entrevista. Nosotros vamos a seguir aquí en La 5-7 a probar estos deliciosos baguettes. Ya salimos de la 5-7. Es hora de irnos a nuestro siguiente destino. Ya llegamos a nuestro siguiente lugar. Regresamos a La Papuchi, pero ahora nos van a presentar unas bebidas espectaculares y una promoción que no te vas a querer perder. Acompáñame. Bueno, para meditarte con estas carnitas. Yo festejo a tu cumpleaños. Cuidado la calidad. Para ellos, Violetas. Violetas, 401. Valor de Reforma. Facebook e Instagram como La Papuchi, Oaxaca. Esperamos. Ya acabamos en La Papuchi, salimos súper contentos. Vamos a nuestro siguiente destino, Gala Get Zero, Volumentos. Ya llegamos a nuestro siguiente destino. Vamos a probar unos deliciosos mariscos. ¿Quieres saber en dónde estamos? Acompáñame. Ya estamos dentro de Magula y ahora me encuentro con Priscila y ella nos va a contar un poquito acerca de lo que nos pusieron en la mesa que huele delicioso. Por cierto, gracias Priscila por la entrevista. Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a Magula. En la mesa pueden apreciar alguno de los platillos típicos, sugeridos. Tenemos los costalitos de camarón o de pulpo o incluso pueden ser mixtos. Tenemos la tostada de ceviche, la tostada Magula y los camarones chiflazón. Y en la parte de acá tenemos el molcajete maritierra. Huele muy, muy rico. Yo ya quiero probarlo. Aparte también los costalitos se ven muy, muy buenos. Oye, ¿qué podemos encontrar en el caso de las bebidas? Tenemos una variedad de bebidas, como pueden ver. En esa parte tenemos lo que es el clericó, tenemos variedad de cervezas, micheladas, sangrías, mojitos. Tenemos una variedad. Oye, para los cruditos ahí en Cásita de repente quieren unos camaroncitos con una micheladita. El domingo pueden venir, Magula está abierto y se pueden aventar una de estas, cómo no, que tiene camaroncitos. Oye, pero para finalizar, dinos cuál es tu ubicación para que la gente venga a conocerlos. Estamos ubicados en la carretera Panteón Jardín, kilómetro 2.2. Ya está súper fácil de llegar, del lado derecho, kilómetro 2.2, yéndose al Panteón Jardín. Ahora este mes de la Gelaguetza que vienen todos a festejar, bajando del cerro, ¿por qué no? Unos camarones, una botanita maritierra aquí en el Molcajete. ¿Y cuáles son las redes sociales para que la gente los siga? Nos encontramos en Facebook como Magula Cocina y Más. ¿Cuáles son tus horarios de atención? Abrimos de martes a domingo, de 1 a 8 de la noche. Yo con su permiso, voy a empezar con la michelada y seguimos en Magula. Por cierto, se nos olvidó decir que aquí apoyan a la ecología y tienen popotes de aguacate, pero con su permiso. Ya acabamos. Aquí en Magula probamos unos deliciosos mariscos y unas excelentes bebidas y micheladas. Vámonos al siguiente lugar, Gelaguetzero Volumentos. Ya llegamos a nuestro último lugar, pero no menos importante, The Barbecue Pit. ¿Dónde vas a poder encontrar cochinita, costilla y pollo en Barbecue? ¿Quieres saber en dónde estamos? Acompáñame. Ya estamos dentro de Barbecue Pit y ahora me encuentro con el chef Daniel, que nos va a contar un poquito acerca de lo que nos trajeron aquí. Debería de oler lo que yo estoy oliendo. De hecho, atrás de mí está el horno. Gracias por la invitación, Daniel. Gracias, Ali, por estar aquí con nosotros. Cuéntame qué es lo que nos sirvieron, porque ya vi que esto tiene aros de cebolla, eso tiene un poquito de carne. Nuestra especialidad en el Barbecue Pit son todas las cosas ahumadas. Tenemos cerdo ahumado, tenemos res ahumada, tenemos pollo ahumado, tenemos costillas ahumadas. Como bien dijiste, atrás está el horno. Esto es un bracero, ahí hacemos carbón de encino para después alimentar nuestro ahumador. Y bien, este es nuestro sándwich estrella. Es el sándwich hecho con pullet pork. El pullet pork es así porque después de 12 horas de cocción, la carne está muy suave y tierna y lo podemos deshebrar. Bañado en nuestra salsa barbecue hecha en casa. Por este lado, tenemos una hamburguesa, la Grill Burger especial. Es hamburguesa 100% de res, aros de cebolla crujientes, queso y salsa de queso azul. Es una de las especialidades de la casa. Y por acá, la entrada que todo mundo prefiere, ¿no? Son unas loaded fries o unas papas cargadas. Son papas fritas a la francesa y nuestro pullet pork con la salsa barbecue de la casa. De este lado, tenemos las baby back ribs. Son ahumadas, de cocción lenta, 4 o 5 horas en el ahumador, dependiendo del tamaño. Bañadas en nuestra salsa barbecue especial. Antes de entrar al ahumador, se le pone una mezcla de especias. Tiene paprika, tiene pimienta, tiene ajo, tiene cebolla, tiene hierbas. Y viene acompañado con una papa al horno, con crema ácida, tocino, mezcla de quesos. Y una ensalada de col y manzana verde. Y el pan es hecho en casa. Nosotros hacemos bollo tipo bienes todos los días en casa para que esté fresco. Tienen que venir a probarlo. Yo quiero saber en dónde se encuentran para que este mes de la Gelaguetza, bajando del Cerro del Fortín, vengan por un sándwich o una hamburguesa. Claro que sí, estamos a 5 minutos del centro. Si tú bajas toda la calle de Melchorocampo, estamos en prolongación de Melchorocampo, 1109. Media cuadra abajo de periférico. No tienes pierdes y bajas del centro. Y realmente en 5 minutos estás aquí. Para los amantes de los espacios libres, pues está el jardín. Tenemos área techada, tenemos música, cervecita. Redes sociales, nos pueden seguir en Facebook y en Instagram. Nos encontramos como The Barbecue Pit Oaxaca. Algo muy importante, tenemos una política de mesas comunales. Como ven, la mesa es grande, puedes compartir. El chiste es pasar un rato agradable. Llegando aquí se respira la buena onda y invita a la gente a que venga ahora en Gelaguetza. Los invitamos a todos a que nos visiten durante todo el año. Es una muy buena opción para que puedan venir a disfrutar de barbecue en Oaxaca. Somos el único restaurante realmente que hace este estilo de barbecue, ahumado de cocción lenta de 12 horas. Vengan a conocer algo nuevo en Oaxaca. Nosotros seguimos aquí en Barbecue Pit y voy a probar las hamburguesas. Ya acabamos en Barbecue Pit, esto ha sido todo por el video de hoy. El Tour Gelaguetzero Volumen 2. Yo sé que les gustó y que pronto van a venir a visitar cualquiera de estos cinco lugares que visitamos. Yo me despido no sin antes recordarles que me pueden seguir en mi página de Facebook, YouTube o Instagram como Ali Guadarrama. Recuerda suscribirte y darle la campanita de notificaciones para que sepas cada cuando subo un video nuevo. Adiós.